El fichaje por parte del Real Madrid del canterano Carlos Alocen, que hace días ya pasó el reconocimiento médico con los madrileños, será oficial en próximas fechas. El Club Blanco pagará su cláusula de restricción y se hará con los servicios del zaragozano, que seguirá al menos un año más en calidad de cedido en el básquet zaragoza. Y mientras el club sigue trabajando en la configuración de la plantilla para el próximo curso, lo hace bajo dos premisas muy claras, por un lado la continuidad y por otro la puesta por la cantera. Con la continuidad de Carlos Alocen como cedido, el puesto de base se completará con el regreso de Rodrigo Sanmiguel, al que solo el derecho de tanteo se para de volver a vestir como rojillo. Además, los canteranos Javi García y Witt Krejci ayudarán en la posición en la que Macale y Santana no van a continuar. En el perímetro el único que acaba contrato es Okoye, pero el club quiere renovarle aunque no será sencillo. Seibutis tiene una cláusula de salida, pero para el club su continuidad es una prioridad. Barreiro seguirá y la permanencia en el equipo de Berjane Meskel está en el aire. En la pintura, Williams y Nacho Martín han acabado contrato y de momento no se cuenta con ellos, mientras que Radáubic ya es oficial que seguirá. Vázquez y Justiz tienen asegurada su continuidad, salvo que algún club grande se interese por el cubano tras su explosión en el último mes de la temporada.